El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el gobernador Tony Gali colocaron la primera piedra para la construcción de la industria militar en Puebla, cuya inversión total será de 9 mil millones de pesos, que representan un impulso sin precedentes a la economía local en Oriental y la reactivación del terreno que ocupaba la célula. Salvador Cienfuegos aseguró que estas acciones generan una importante derrama económica debido a que más de 4 mil elementos se mudarán a la zona, lo que se traducirá en beneficios directos para la población. El senador Miguel Barbosa Huerta y el diputado Alejandro Armenta anunciaron hoy una alianza para impulsar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Aunque en este momento participan en un proceso interno para elegir al coordinador estatal de Morena, han decidido hacer equipo porque se dicen los aspirantes con mayor potencia, conocedores de la geografía y conocen también a los poblanos. Hemos vivido y servido a Puebla, estamos trabajando para lograr la unidad, aseguran. Barbosa dijo que es necesario que Morena en este momento sea abierto e incluyente para impulsar a López Obrador. Enrique Cárdenas Sánchez, aspirante a coordinador de la estructura y organización estatal de Morena visitó Tehuacán, dijo que su candidatura será externa, pero en caso de no ser el designado, regresará a sus actividades anteriores y dejó en claro que en esta campaña no hay botín para repartir. Quienes apoyen tendrán que hacerlo desinteresadamente. Cárdenas dijo que fue invitado por Andrés Manuel López Obrador para sumarse a este proyecto y confió en que sí está en tiempo de conocer el Estado y armar su estructura. Cárdenas se reunió con aspirantes a coordinadores de Tehuacán y la región. En el Centro de Salud Urbano de Tehuacán quedó formalmente constituido un grupo de ayuda mutua de enfermedades crónicas denominado Nueva Vida 1. La naciente organización la preside Petra Hernández Mendoza en la Secretaría Carmen Osorio Reyes y como tesorera María de Lourdes Macedonio Hernández. Incluye a 20 integrantes quienes en forma exitosa controlan enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. El organismo cuenta con el respaldo y asesoría de los doctores Valeria Vallejo Alcalá, Roberto Carreño Morales y Miguel Ángel Rodríguez Escobedo. Antorchistas de diversos municipios realizaron su tercera marcha y plantón en céntricas calles de Tehuacán para pedir a las autoridades municipales emitan el uso de suelo de 40 asentamientos para que puedan gestionar la ampliación de la red de electrificación y al mismo tiempo solicitaron a los APAT que no se instalen medidores de agua a los usuarios de la colonia Paraíso de Jesús II. Alejandro Vázquez Nájera, representante de Los Antorchistas, explicó que desde octubre del año pasado han gestionado el uso de suelo de los asentamientos sin que a la fecha desarrollo urbano les resuelva. Con la presencia de autoridades militares, municipales y civiles, esta mañana se realizó la ceremonia conmemorativa al 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Para BCO TV, Yolanda Blanco.